En otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la compra del nombre de mexicana de aviación, el cual será utilizado en la nueva aerolínea que estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Durante su recorrido por el sureste del país, el presidente reiteró que esta nueva empresa comenzará a ofrecer servicios a finales del año. Y durante su gira de trabajo, el presidente López Obrador supervisó los avances en la construcción del Tres Maya y el nuevo aeropuerto de Tulum. Acompañado de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, el presidente detalló que este domingo llegaron tres nuevos vagones a Cancún, los cuales formarán parte de esta obra que inaugurará el primero de diciembre, por lo menos esa es la fecha planeada para la inauguración del proyecto. Cambiamos.